Bueno chicos, soy Bici Asturiana Vamos arriba, hablamos Y después bajamos un poquito con ella Bueno, hola a todos Mirad donde estoy El refugio encima, acabo de almorzar Y bueno, os voy a contar un poquito Primero señalos donde estoy Mirad, estoy encima Un sitio precioso Encima que me encanta, ya lo conocéis Encima del Peña Parda Os enseño un poco Hay viento, ya lo siento yo No se verá muy bien Pero tenemos aquí la cima del Peña Morosa Y tenemos allí el Mongó Una cima desde aquí de Valencia Que se ve absolutamente todo Y es vamos, es una barbaridad de bonito estar aquí Bueno, primero que nada disculparme Porque esta semana no hay un vídeo largo Como a mí me gusta hacer Ya sabéis, son navidades Momento de estar con la familia Y no he tenido tiempo Además ahora os cuento Tengo una novedad Ahí abajo os lo pongo Perdona por el viento, eh Tenemos una bici nueva Que tenía muchas ganas de probar Mirad Es una MMR Y lo más importante Es que va con el motor nuevo EP8 Hoy va muy bien montada Manillar corto Bueno, muchas cosas tenemos que hablar Porque ya os digo No he podido hacer vídeo Porque he estado Entre las cenas familiares Y probar y probar la bici Y el motor He estado mucho tiempo en casa Hoy he venido Incluso sin el gimbal A ver, cosas que os tengo que contar Voy a ir dentro Si está mejor Mirad, esto no hay que hacerlo, eh Sé que es fruta Pero daña la vista Y he visto aquí Algún que otro papel Y la verdad es que Da pena, eh Da pena estar aquí Y ver estas cosas Pero bueno Me meto aquí dentro Y os cuento un poco Deciros que el vídeo es corto Porque estoy probando sobre todo La MMR y el nuevo motor Suscribiros porque ya sabéis Va a haber un vídeo sobre la MMR Y sobre el EP8 Haciendo una prueba en condiciones Porque quiero ver Sobre todo el tema de consumos Veréis el ruido Veréis el peso de la bici Y lo veréis todo Digamos más detenidamente Pero contaros algo Que estoy haciendo ahora Y es probarlo Con el Etube Que es la aplicación Que tiene el EP8 Para cambiar asistencias Que la verdad es que está muy bien Os lo enseño en aquí Y deciros que estoy haciendo En principio la prueba Con los valores Predeterminados de fábrica Que es algo que hacéis mucho He estado viendo foros Sobre el EP8 Y veo que hay mucha gente Que compra la bici Y ni siquiera se descarga la aplicación Lo hace directamente de fábrica Esto es un error Es un error Porque uno tiene que ponerse Sobre todo cuando tienes oportunidad Como con el EP8 El motor a tu gusto Entonces aquí os enseñaré Los tres modos El eco, el trail y el boost Que veréis que en el Etube Tienes pues eso Las pantallas Para poder hacerte a tu gusto Tanto en par Como en asistencia Como cuando quieres que haga El inicio de esa asistencia Ya veréis Están los tres Los tres datos los tenéis aquí Y pues nada Poco más que contaros El motor lo que os puedo decir al principio Es que tiene mucha potencia Ya sabéis Es un motor muy Muy pequeño Se ve en la bici muy pequeño Me gusta mucho Y no tienes La sensación de que voy a tener esa potencia Algo que De lo que se está hablando también mucho Es de que este motor Están dos versiones Ya sabéis que está la versión De la Rise Que está como reducida la potencia Comentadme vosotros Que os parece esto De que hayan reducido La potencia del motor Y este motor Que es el Full Power Pero que yo puedo reducir Yo quiero tener más asistencia Pues más asistencia Perdón Más autonomía Reduzca asistencia Si oye consigo Yo creo que tener un motor Si no igual Muy parecido Al que tiene la Rise Y si quiero ir un día Pues más Con más asistencia Pues se la subo Bueno esto es algo Que hablaremos en el próximo vídeo Con más tiempo Así que Que nada Ya sabéis Os lo vuelvo a repetir Suscribiros Porque Porque me estoy currando Las pruebas con esta bici Y la verdad es que Con muchas ganas de enseñarolas Así que Felicitaros la Navidad Y Esperar Esperar que este año que viene Este 2021 Venga Venga bastante mejor que este Que este ha sido Ha sido bastante chungo Así que nada Un abrazo a todos Nos vemos Bueno chicos Después de esta charrada Comentaros una cosa Mirad La vibración que vais a oír en el vídeo Parece una tontería Pero es importante O a mi me parece importante La vibración que veis en el vídeo Es de aquí Supongo que saldrá en cámara Pero La vibración no es del motor En principio La he aislado Y parece que es de aquí De la cerradura Que tengo que arreglarlo Antes de hacer la prueba La prueba de la bici como tal ¿Vale? Aquí la tenéis Para abrir un poquito boca Vamos a hacer esta bajada Y veis como funciona Una cosa Importante Manillar cortito ¿Eh? Y se me salen incluso Las manos un poquito Por los lados Hablaremos de esto En el próximo vídeo Comentaros Que no he querido hacer una prueba ya Porque quiero tenerla un tiempo Porque es una bicicleta Que en muchos aspectos Me tiene Un poquito descolocado Entonces ya os contaré Ya os contaré Quiero hacerme ella primero Y contaros todo Tanto de la propia bici en sí De la MMR Como de Como del motor Del Shimano EP8 Bueno, como os digo Una bici Diferente a lo que yo estoy acostumbrado a llevar Y comentaremos el porqué Y nada Así que yo sigo bajando Sigo Probándola Lo dicho Espero que tengáis Un buen fin de año Y nada Un abrazo a todos Nos vemos el año que viene Y nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, perra su vuelta! Gracias por ver el video.